Uy, se traba. Como que avanza el acertijo, ¿no? Se te ha trabado esta cosa. Ah, no. No te pases. ¡Mamma mía! Aquí tiene que haber un boss. Uy. Bien. La pantalla de arriba, la pantalla de arriba. ¿Y Luigi? No, macho. ¿Dónde quedó Luigi? Uy. Ya decía yo que iba a ver un jefe en este punto. ¿Qué pasó? ¡LUIGI! 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 a mario tengo bastantes le hace menos que un brinco un brinco le hace así a ver quien toca arriba aviento una paleta chupeta esta cosa está bien rota si la sabes, o sea, vamos a ver si me sabe el perrito quien es uy que tonto era el villi quiero aplicarle a la ve no pasa nada a ver arriba, arriba, arriba Luigi de nuevo no un lucky o suerte uy no uy que asco gracias pero fue veneno, mira para limpiar el veneno tenemos que usar esos eso, Luigi ea está padre la batalla a ver, Mario o Luigi uy, Luigi de nuevo Luigi, no Mario, Mario, Mario salió en verde con la M de Mario me metieron ay que cerdo eso era un super drop arriba, arriba, arriba o en la pantalla izquierda Mario y Luigi uno a uno le saca otra Luigi uy, uy uy, mira la rebote pero Loki a ver quien sale ahora para el Mario, no y ahora Luigi Mario 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 y donde quedó Luigi uy, un lucky esta cosa está genial uy chale 58 su máquina uno de Mario ok, ok, ok uno de veneno y uno de normal ah, Luigi ok me encanta Luigi, me encanta esa cosa está rota, eh si la sabes usar está bien rota Luigi Mario Luigi 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 Mario uy, lucky otro lucky Luigi Luigi uy pantalla lisa 84 Mario todo va para el Mario y para Luigi uno a uno uy que babas se me fue usar estos dos potentes 71 71 el Mario te lleve vida de sobra no tengo esas cosas para tirar y regalar ahorita Luigi Luigi Mario no, no Luigi Mario Luigi 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 un crítico Mario otro de los buenos Mario 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 Luigi uy 71 71 muy bien arriba 10 letreritos Mario y Luigi Mario Mario casi todo va para el Mario con 3 esta vez uy no lo puedo saltar a veces falta velocidad al Mario a ver una flor de fuego y una flor uy uy esto no me gusta ok uy 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 se me fue ese papel a Mario bien feo Mario deja de quemarte ah si era para el vino au uno veneno dos de veneno uy esto no me gusta veneno vida vida Mario pero livianate Luigi y Mario y otra vez Luigi esta va para Mario esta quemándose sac Luigi salvo el día fuego 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 Mario sabe quemar doble uy 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 Mariano se quemó uff su máquina esto potente esta potente una dos la tercera para Mario todas fuego 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 para Luigi no más Luigi Luigi ah bebe Luigi las que dejé quemarse el Luigi je Max mucho Santa Luna Luigi listo Mario Y pa' Luigi Y otro pa' Mario Pa' Luigi Te dije Fuego, fuego Y uno pa' Luigi Tengo solo una flor de fuego Ay carajo Uy, Luigi Vamos a papearnos Este sucio sujeto Dale Mario Mario Luigi Mario Luigi Mario Luigi Uno de los buenos Mario Luigi Luigi Uy Mario Uy, se me fue Se me fue Uy 69 Espérate Yo quiero caer con este sujeto Es un fastidio Luigi Hey Ay, ahorita, 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 ahorita Luigi, ahorita no puedo, ahorita no puedo Ahorita no puedo No, Luigi Esta cosa está rota y hubiera recargado vida Mario Mario y Luigi Para los dos Mario y Luigi, para los dos Uy Sucio Fuego, fuego, fuego Fuego de mí Uy Uy Luigi apapeado Uy, se me fue Dónde, levanta a Luigi Oh yeah Está chida la batalla Muy larga pero está buenísima Uy, mira La ha grabado No manches Ay, me pegó Amigo, eres fastidioso Amando poder, no me dejas papearte De una Tres flores de fuego Uy, si le vi Bueno Me dejo por Mario Me papeo a Mario Ya papeátelo Mario Ya es por demás esto Uy, un 43 De los buenos Uy Tiene muchos turnos de ataque este sujeto Uy, se me fue el rollo Si baja bastante A ver Pura flor de fuego Le dan a lo infeliz Un 2 3 Uy, si le di Uy Amigo, quieres quedar papeado Por favor Ah, el Luigi Y el Luigi otra vez Y el Mario Dos pa... ¡Hala! Tiene cuatro turnos ahora Uno Dos Tres Y el último es pa' Mario Lo sabe Más que menos está bien patata Luigi 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 A la bestia 4 A la bestia 4 Que te gusta el fuego Que te gusta el fuego, eh No, 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 no No le hizo nada Pero se da el chompa El chompa cadenas Uno Dos Tres Cuatro Uno pa' Mario Uy, veneno, veneno A ver si lo hacemos bien Cargamos un marro Uy Bien Uy Veneno, asqueroso Mario, hay que terminar con esto ahora Uno Dos Tres Vamos Cuatro Cinco Seis Siete Uy Bien Bien Uy ¿Cuánto le hice? Ochenta Ni así lo papeo, eh Cuánta vida tiene, es infeliz Uy, adiós Mario Uy, Luigi Luigi Fuego Una Dos Tres Cuatro Vamos bebé Luigi Tú puedes Uy Una Dos Cuatro Tres 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 Mario Ni modo Para eso eran Luigi Mario Luigi Uno Dos Tres Y el Luigi de nuevo Uy Lo aguanta como un champion Fuego Fuego Que asco Dan cuatro flores de fuego al infeliz Uy No Uy apenas Fue esquivar una Te de Luigi Mario Luigi Luigi Tres para Luigi Dos para Mario Una para Mario Uy Mario Que quemándose Luigi Uy Martillo Mario fuego Una Dos Tres Mario me lo va a papear Si o si Me encanta quemarse a Mario Adios Mario Adios Mario Adios Luigi No le baja nada No 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 le hice nada Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Ahí está Ah no baja nada Este pequeño Vamos Vamos Uy un veinte Un crítico de hielo Luigi Mario Mario Parece que está para directo esta batalla Uno Dos Tres Tres Tiene ocho turnos en infeliz Era así Con el marrita Mario 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 Todos con el Mario chiquito Me lo suelta muy antes Ahora Ahí está Esta cosa está papeada Mario Y Luigi Uno pa Luigi Uno pa Mario Otro pa Luigi Dos pa Luigi Tres pa Luigi Uno Este es pa Mario creo Dos Tres Y el cuarto es pa Luigi Siga el martillo Luigi Luigi Uy no Uno Dos Tres Cuatro Amigo Vienes de tontolandia Le tiré la defensa El día No te fijas Esta Uff Level No hay level No manches Esa cosa estaba rota Vamos a salir volando de aquí ¿No? No Oh no 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 Mamma mia Mamma mia No Que desastre El El voz loco Esa cosa estaba bien rota ¿Vas a hablar con los bebés Nomás? No Mamma mia No manches Despertando a Luigi Todo papeado No ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Amarra a su a Luigi Amarra a su a Luigi Está otra galletas Me encanta Me encanta Luigi Me encanta Luigi El Luigi hace la lloración Dot Eso Está genial